placer de saludarles amigos desde nuestra base de operaciones bolivianos por el mundo en este quince de abril del veinte veinte mitad de mes de este mes de abril del veinte veinte estamos en la primavera en Europa una primavera atípica una primavera infectada de coronavirus los casos van en aumento las muertes no retroceden bueno bajan en algunos casos pero de parar todavía nada si van a salir ya saben el uso de la mascarilla es muy 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 importante y los lugares en donde más uno se puede contagiar los lugares abarrotados de gente los supermercados guardar distancias es muy importante mínimo de metro o metro y medio mejor si es de dos metros la distancia entre persona y persona y no reunirse en grupos el virus se propaga de manera violenta bueno desde la ciudad de utrecht en holanda nos llega un vídeo de nuestro buen amigo profesional de bomberos armando tapia él es de cochabamba quillacollo y ha tenido la gentileza armando de enviarnos este vídeo para entrar en contacto con la gente particularmente de nuestro país con los bolivianos y darles un saludo desde utrecht desde el lugar en el que se desempeña como bombero profesional desde hace aproximadamente 15 años atrás hola armando queridos amigos y en especial un saludo especial a mi amigo vistorudo burgos bolivianos por el mundo y les quiero mandar un saludo desde mi cuartel esperando que todos se encuentren bien de salud y también que estén pudiendo sobrellevar esta situación la que se está llevando en el mundo en realidad que es este problema que tenemos con el coronavirus el coronavirus aquí en holanda también le está pegando muy duro ya son cifras elevadas y claro ya sabemos que también en estados unidos españa italia y en todos esos lugares también la pesca está dando mucho más duro entonces tenemos que tomar en serio esta situación es un consejo que yo les doy porque no lo tomen en chiste es es clave la situación porque esto va a seguir entonces mientras más agastemos duro al virus entonces vamos a estar mucho mejor porque hay que tener que seguir las normas y lo que está haciendo la presidenta o el gobierno boliviano realidad muy bueno porque bolivia no está preparada para tener una cantidad tan grande de infectados como la está pasando italia españa o también estados unidos si eso llegara a ocurrir en bolivia no sé qué llegaría a pasar porque se imaginan con tanta ayuda médica que tienen los otros países también la están pasando muy duro entonces me imagino que bolivia también tuviera mucha dificultad en ese caso por el momento se está está reducida pero también creo que ya son los más del 10% también los fallecidos de los casos en bolivia entonces hay que estar hay que prevenir eso y no hay que tomarlo en chiste tómenlo en serio porque es una cosa que está muy seria en serio en realidad les agradecería y como amigo les diría por favor que les cuesta tomar una distancia de un metro y medio no salir a la calle si es que no necesitan yo sé que es difícil a veces en situaciones para algunas muchas personas porque no tienen trabajo y viven del día se les entiende pero tienen que salir de esta como se debe porque si no esto se va a agrandar y si se va a agrandar en serio en realidad les agradecería y como amigo les diría por favor que les cuesta tomar una distancia de un metro y medio no salir a la calle si es que no necesitan yo sé que es difícil a veces en situaciones para algunas muchas personas porque no tienen trabajo y viven del día se les entiende pero tienen que salir de esta como se debe porque si no esto se va a agrandar y si se va a agrandar más vamos a estar más mucho más jodidos entonces un saludo para todos ustedes de aquí del puesto de bomberos de Utrecht en este momento me encuentro en dirección a hacer deporte porque hacemos deporte acá ya que también nuestras actividades se están acoplando a esta pandemia ya es diferente porque tenemos que estar alertas a lo que tiene puede pasar con la ayuda de personal de ambulancia tenemos que ir a socorrer y también tenemos que tomar las medidas preventivas al caso tenemos ya trajes especiales con lentes los barbijos los guantes para evitar más contagios no entonces estamos aquí a la espera un llamado de esos o también los llamados de incendios que todavía sigue habiendo claro que ahora como la gente la mayoría se queda en casa está un poco más tranquilo en cuestión de accidentes de tránsito y también los incendios porque en realidad los incendios siempre ocurren por fallas humanas bueno con esto me voy a despedir de un solo un mensajito corto para mi amigo victor hugo burgos y para también para todos mis amigos familia espero que estén bien y cuídense los quiero mucho adiós cuando el mundo pierda toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz cuando me amanece la locura cuando mi moneda salga cruz cuando el mundo pase la factura y si alguna vez me faltas tú resistiré y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junto que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré resistiré